Sí, ¿no? Y pues cada plataforma que tengas es una lana. Por ejemplo, no sé si tienes OnlyFans, que yo creo que es de lo que más gana uno. Pero el otro día estaba platicando con una amiga que acaba de abrir su cuenta. Y no sé, me dijo, creo que tenía 10 mil seguidores. Y le dije, ¿cuánto vas a ganar por el contenido que está subiendo? Me dijo, como 26 mil pesos. Y dije, ah, cabrón, yo hubiera ganado 26 mil pesos con 10 mil seguidores en YouTube. No, eso es mentira. ¿No crees? Es mentira, es mentira. O sea, no, la verdad es que, mira, ahorita hay muy mala información. Y hay muchas morras que se están dando la de, ay, yo subí mi primer video y gané 60 mil pesos. No es cierto. No, no se dejen engañar. O sea, OnlyFans es lo mismo que un, o sea, es un trabajo. Si tú lo tomas como un hobby, te va a pagar como un hobby. Si tú lo tomas como un trabajo, te va a pagar como un trabajo. Y te va a pagar muy bien. Y hay morras que nos va súper bien. Pero esto de que subes tu primer video y andas ganando esas cantidades, no es verdad. Porque le tienes que trabajar. Si tú eres una morra que tiene de seguidores en las plataformas de Instagram y todo eso, llevas, no sé, 20 mil seguidores, 50 mil seguidores, te van a ir a seguir 10, 15 personas se van a suscribir. Y dentro de la plataforma tienes que hacer una labor de venta, ¿sabes? Yo ya tengo toda una estructura. Consentida de las personas. Yo tengo una estructura, un modelo de negocio en el que yo ya sé cómo les vendo el producto. Si tú no tienes eso, no vas a ganar. Es como todo, es como si ahorita yo te viniera a decir, ay, fíjate que abrí mi canal de YouTube ayer y ya en la semana que viene voy a cobrar 26 mil pesos. Así no es cierto. Porque ya sabemos cómo va el negocio. Sí, yo duré dos años para poder cobrar. Ya sabes cómo va el negocio. O sea, yo cuando yo abrí OnlyFans fue en el año de la pandemia, que fue cuando explotó OnlyFans. Y yo abrí mi OnlyFans y yo tenía como 5 mil suscriptores cuando lo abrí. A los dos meses yo ya había llegado a casi 30 mil. Pero en ese momento que yo lo abrí, yo tenía 5 mil. Yo no cobraba eso. Yo estaba ganando porque yo ya tenía aparte otra plataforma, que es de una compañía que se llama Team Peach. Yo ya tenía con ellos un sitio. Y entonces yo migré a todos esos, los migré a OnlyFans. Y hay gente que paga a los dos, porque yo les subo diferente contenido. Sí, es así, debe ser en cualquier plataforma. Ajá, para yo poder ganar de los dos. Pero si yo no hubiera hecho eso, yo siendo conocida, que ya tenía a mi público. Imagínate una morra que no tiene público. Imagínate una morra que va empezando.